Las encontramos en una infinidad de modelos, tamaños y colores. Son un elemento esencial para iniciar el año lectivo. En ellas suelen llevarse libros, cuadernos, cartucheras, carpetas y muchos elementos que los estudiantes necesitan para asistir a clases cada día. Según la Organización Mundial de la Salud, el peso que debería transportar un niño no tendría que superar el 10 al 15% de su peso corporal. En la práctica, la mayoría de escolares sobrepasan por mucho esa recomendación y es ahí cuando comienzan a aparecer las molestias en niños y adolescentes que llevan una carga excesiva en su maleta. Los especialistas nos explican cómo evitar los problemas al llevar la mochila escolar. Libros, cuadernos, esferográficos, carpetas y en ocasiones un refrigerio. La mochila de niños, niñas y adolescentes puede llegar a pesar más de lo necesario. Por eso escuelas y colegios han implementado algunas estrategias para bajar la carga de los hombros de los estudiantes. La primera es el abastecimiento de casilleros. El casillero realmente tiene sus pros y sus contras, porque a veces no sabemos qué hay dentro del casillero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos puesto aquí en la institución? Hay un casillero general y hay un casillero para las asignaturas especiales como inglés, tenemos religión. Esas asignaturas son las que tienen el casillero, no la niña. Es la asignatura la que tiene el casillero. El profesor viene, saca su material y les da. Y otra vez los recoge y los guarda. La niña no se lleva el cuaderno a la casa y ya no hay el exceso de cuadernos en la mochila. El uso de casillero se puede acompañar de otras medidas. Por ejemplo, cambios en el horario y prácticas cotidianas de estudios. Ingresa la primera hora, pero no ingresa con el libro de la primera hora. Ingresa con los libros del primer bloque. En la hora de receso, los guarda y cuando termine el receso, acude al casillero y saca los libros del segundo bloque. La digitalización de libros y tareas es una herramienta en la que se apoyan los docentes. A veces, sin embargo, es necesario adaptarse a ciertas condiciones. Tenemos herramientas virtuales, plataformas digitales que los chicos utilizan, tanto en inglés como en español, y que permite de alguna manera hacer la tarea sin necesidad de llevar el texto a la casa. El docente lo hace tipo web o lo envía a las tareas o las clases, se los envía tipo web. No todos los padres de familia y en todas las casas tenemos la parte de que tienen internet. Entonces, el docente tiene la obligación, lógicamente, de entrar al paralelo, hacerle recuerdo o a su vez imprimir o darle una copia a la estudiante que no ha podido tener. Una parte importante de libros y cuadernos que los estudiantes llevan a casa se utilizan para deberes y lecciones. Las autoridades aseguran que es posible disminuir ese peso. Las tareas son solamente un espacio o un momento de refuerzo o de práctica de aquello que hemos estado aprendiendo, conociendo, adquiriendo en el sistema educativo formal. Por tanto, efectivamente, no solo a través de las directrices que ha emitido el Ministerio de Educación, sino teóricamente, estas tareas deben ser dosificadas. Se sugiere y se recomienda que no se remita más de dos tareas al día, se recomienda y se sugiere que no se envíen tareas para los fines de semana y efectivamente estamos enmarcados en fortalecer los proyectos interdisciplinarios. Pero más allá de lo que puedan hacer las instituciones, la guía de los padres es muy importante para revisar que los estudiantes lleven solo lo necesario y también al momento de escoger una mochila. Más de esta maleta sale por los dibujos, por el diseño. En la compra de maletas, el niño es quien decide, ya no los papás. El niño le dice, tal dibujo me gusta o ellos tienen preferencia algún muñecos que están saliendo a la moda. Nosotros en esa época, nosotros no podíamos elegir, porque ellos elegían por nosotros. Entonces, teníamos que adaptarnos a lo que ellos decidan. Ahora estamos en el siglo XXI y nosotros ahora tenemos que ver a lo que les gusta a ellos, qué les agrada a ellos. Por ejemplo, en mi caso de mi niño, que yo tengo un niño especial, él es solo por su diferencia, por su discapacidad. No es que nosotros le podemos elegir, sino que ellos también pueden elegir y decidir por sí solo las cosas que ellos quieren. Sin importar el modelo o el presupuesto, la manera de usar la mochila y cómo se organiza lo que va dentro de ella, ayuda a reducir posibles lesiones. Si tenemos una maleta como esta, que es la más tradicional o la común, que es de dos tirantes, tenemos que tener en cuenta el llevar tirantes que sean acolchonados que nos van a ayudar. Existen maletas también que suelen tener la parte posterior acolchonada y eso nos va a ayudar a que las cosas que llevemos por dentro no puedan lastimar o puedan molestar en la espalda del chico o del estudiante que la está utilizando. Segundo, asegurarnos que la persona que lo use, o el niño que lo use, el estudiante, lo haga colocándose las dos tirantes. Porque muchas de las veces lo que suelen hacer es colocar solo uno del un lado o del otro del que se sienten más cómodos y la llevan así. Esto hace que generalmente por el peso terminemos inclinando el cuerpo hacia este lado y esto nos va a generar una desviación un poco de la columna, contracturas musculares, músculos más tensos de un solo lado del cuerpo. Entonces es importante tener en cuenta que cuando la utilicen sea con los dos tirantes y los dos tirantes al mismo nivel. Si nosotros tenemos una maleta de ruedas, claro, ya no tenemos que cargarla, es un beneficio. Pero si la llevamos como tradicionalmente se lleva también nos puede generar un dolor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sostener y lo que vamos a hacer es jalar ahí la maleta de ruedas generando tensión en el hombro y depende de qué tan pesado esté, inclusive generando un poco de tensión en el tronco. Lo ideal en ese tipo de maletas es que nosotros podríamos empujar. Si yo empujo, en cambio estoy ayudándome del cuerpo, de todo el peso de mi cuerpo y ya no va a ser un esfuerzo muy grande. Es mucho más sencillo hacerlo. Hay varios parámetros que se deben tener en cuenta para la mochila escolar por estudios internacionales. El primero es el peso, como le mencionaba, no debe haber más de 10% del peso corporal en la mochila. Segundo es la distribución del peso dentro de la mochila. En cuanto a la misma organización, las cosas más pesadas deben ir siempre más pegadas a la columna. Por ende, los cuadernos grandes o los libros grandes siempre deben ir pegados a la parte posterior de la maleta, que es lo que está más en contacto con la espalda. La separación que debe haber entre la cintura y la base de la maleta debe ser 5 centímetros. Cuando tienen las correas, también es muy común ver a los niños que dejan que la maleta se caiga por debajo de la cintura y eso conlleva a que el eje de fuerza en el cuerpo se vaya todavía más hacia atrás y por ende se complican las cosas. Por ende, ese filo inferior de la mochila debe estar 5 centímetros por sobre el nivel de la cintura. Otra de las cosas que está mucho en boga es la maleta de ruedas, pero se ha confirmado, hay un estudio español muy importante del año anterior y se comprobó que los dolores se presentan en igual proporción en los niños que tienen estas maletas con ruedas que los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque si la alzan es más pesada primero y segundo porque cuando suben gradas o cuando es una superficie no lisa es más difícil para ellos jalarlas y por ende conlleva iguales problemas que si la tuvieran alzada. También es muy importante la actividad física que hagan los chicos. Se recomiendan especialmente ejercicios de estiramiento para relajar y fortalecer la parte posterior de nuestro cuerpo. Podría ser ponernos de rodillas en una superficie que no nos genere dolor y manteniéndonos sentados sobre los talones vamos a estirar nuestras manos hacia adelante y vamos a llevar el tronco lo más abajo que podamos estirando nuestras manos y alcanzándolo más lejos tratando de no elevar nuestros glúteos de los talones y nos mantenemos en esta posición durante unos 30 segundos a un minuto acompañado de nuestra respiración. Lo que vamos a hacer es pararnos frente a la superficie que tenemos, apoyar nuestros brazos hacia adelante, abrimos un poco nuestras piernas, vamos a tratar de alejarnos de la superficie en la que nosotros estamos y lo que vamos a hacer es colocar la espalda lo más recto posible manteniendo nuestros brazos estirados. Ver que la espalda se mantenga lo más alineada posible y esto a su vez mantenga la alineación con lo que es la cabeza, el tronco, la parte lumbar. Eso nos va a ayudar a tener una musculatura que está elongada, que está flexible durante más tiempo. Si estudiantes, padres y maestros colaboran, las mochilas serán más livianas y no implicarán riesgos para la salud. El peso en las espaldas de nuestros niños lo quitamos todos.